Me recordarás, me recordarás, porque me has querido Cuando ya esté ausente, sentirás la angustia de haberme perdido Y gentes extrañas vendrán a tu vida, te hablarán de amor Te haré mucha falta, porque en otros brazos no hallarás calor Me recordarás, me recordarás, porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo, un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás, besando otra boca Si al pasar el tiempo, un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás, besando otra boca Me recordarás, me recordarás, besando otra boca